Soñando en ti, porque te quiero Quiero creer que nunca más ya tú te irás Pero al mirar la realidad mi alma llora Tú ya no estás y nunca más yo te veré Vuelvo a sentir la soledad dentro de mi alma Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero Quiero morir para unirme a ti No puedo más soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad Tú vas, tú vas, tú vas, tú vas No puedo más soportar esta pena tan honda No puedo más soportar esta pena tan honda Que me llegues a querer Pon tu mano sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo, cierra los ojos Y en silencio, sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame Acompáñame Cerca de mi corazón Tú ya sabes Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame 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 Ven conmigo, cierra los ojos, y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. ¡Acompáñame, que tu amor es mi canción! ¡Acompáñame, cerca de mi corazón! ¡Acompáñame, que tu amor es mi canción! ¡Acompáñame, que tu amor es mi canción! ¡Acompáñame! 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 Eterno insomnio es, no tengo curación. Pues siento desmayar, y vuelvo a recordar, la cruel separación. Fue de ti, fue de mí, la gloria de este gran amor. Y ahora es, al revés, no queda más que un gran dolor. Siempre en mi mente estás, aunque no estés aquí. El recuerdo de ti, el recuerdo de ti, y de nuestro amor, no me deja dormir. Siempre en mi mente estás, siempre en mi mente estás, aunque no estés aquí. El recuerdo de ti, el recuerdo de ti, y de nuestro amor, no me deja dormir. El recuerdo de ti, el recuerdo de ti, el recuerdo de ti. En su creación perfecta, con sus dos manos un modelo, le dio la forma correcta. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera, una mujer, una mujer, con solo barro los formos. Oh, el gran maestro de perfección, su obra pasmó. Volvió su amor en nuestro, de noche agradeceré, y de día también lo haré. Fue grandioso que con solo barro los formos. Aquel barro la vida, el alma, el amor le dio, un mundo entero le construyó. No hay temor, no hay temor que pasará. Sé que él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera, una mujer, una mujer. Déjenme decirles, decirles que pasó Ha creado, ha creado una mujer